¿Alguien se ha parado a pensar alguna vez si un evento deportivo es algo muy lucrativo para quien lo organiza? Bien, ante esta duda, algo que se plantea a todo el mundo o alguna vez hemos escuchado todos como que esa gente que de dinero está ganando en este evento. Hay que tener en cuenta un montón de detalles. Primero, un evento se organiza a lo largo de un año, un año y medio de proceso de trabajo. Necesitas, que no siempre se consigue, tener un apoyo de las instituciones, ya sea para la organización o ya sea un apoyo económico. Necesitas conseguir, no trabajarlo, un apoyo por parte de co-sponsor o sponsor, que no siempre se consigue. La mayoría de los eventos se hacen a pelo, es decir, el tío lo hace con su esfuerzo y con su dinero. Resultado de lo cual, como no tiene un gran potencial, tampoco consigue repercutirle sobre su economía nada positivo. Pero lo hace con mucha ilusión. Esa ilusión es la misma, para que os hagáis la idea, cuando vosotros hacéis una cena o una comida en casa, que van a venir vuestros amigos y van a disfrutar de ese evento que vas a organizar tú con tu esfuerzo. Incluso en esas situaciones te vas a encontrar con que habrá alguna crítica e incluso alguno se querrá llevar el vino que no sabíamos. Bien, pues esto mismo, en paralelo y a la bestia, es un evento. Con lo cual, ¿por qué os digo esto? Bueno, pues porque es muy polémico el hecho de hacer un evento y después encontrar que va a haber alguien o algunos elementos que van a ir como hater a criticar cualquier pequeño detalle que en particular a él le haya gustado o no le haya gustado. Así que esto es abrir una nueva ventana para que vosotros comentéis qué os parece, si es un evento, es algo lucrativo, si es un esfuerzo por parte del organizador con mucha ilusión o si es todo un toco mocho y lo que hacen es engañarnos.